Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video con el tema normal, hola chicos Nah, que traidores que son A mi nadie me trae, si no No traidores, tu mamás que estás en el cuarto nivel Pero, la abuela Rita me está comiendo, ahí me está cocinando, el panadero, no sé quién es No, 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 no Estoy, estoy acá Chicos, una cosa les digo, primero, hashtag, Agus traidor, segundo, Agus, no estamos frente al panadero Que no estamos frente, ay perdón, no estamos frente al panadero, Agus Nos vamos a enfrentar al obi del papá de la abuela Rita, al señor Margarito Hola señor Margarito Hola tatarabuelo, hola Tataratataratatarabuelo Ay perdón, no te quise escalar, abuelo Uy, wow, 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 bueno, ay bueno, perdón Es el papapapapabuelo de la abuela Rita El tataratarataratarataratataratatarabuelo Chicos, ¿empezamos? Pero ayuda Paren, 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 paren Esperen, esperen Antes de empezar el video quiero decirles chicos que si les gustan mis videos no olviden dejar muchos, muchos likes Comentar y suscribirse al canal También no olviden que en la descripción del video les dejo los canales del team Así que vayan chicos a ver todos nuestros videos juntos que tenemos muchos Bueno, a ver si vamos a empezar chicos Vengan, vengan Ayuda, por favor ¿Podremos pasarlo? Ayuda, pero me están cocinando Yo no fui ahí, me están cocinando Lali, vos te dormiste Correte Lina, correte Ayuda Maldita Acá ayuda Me están cocinando, no me puedo despegar de acá Ah, acá era, ¿no? No, no, no ¿Qué? ¿Mueve? ¿Por qué? Esperemos a Melina, esperemos a Melina Sí, por favor, espérenme porque No entiendo, hay una casca que me tira al vacío Ups Wow, miren cómo me deshago No, pero chicos, no entiendo qué está pasando Ah Espero que Meli tal vez algún día llegue con nosotros Ah Uy, se me voló el peluquín chicos Espérenme un segundo ¿En serio, Melina? Ya voy ¿De qué te reís? Ay, nunca vamos a poder escapar de la casa del abuelo Margarito Ahí está, listo Bueno, ya estoy chicos Ok Ah, espérenme Espérenme No te metas en el rojo Sí, ya me di cuenta ¡No! Bloqueé el celular sin querer Uff Me parece que ya te moriste, August Acá estoy Ah, estás Uy, August te re, murió, güey No, ¿por qué? Uy, August explotó Te vi, te vi, vi tu muerte Yo me morí En serio Deberina Uy, no sé qué me pasa Estoy llevándoles la delantera, chicos Ups, ya no Dani es el que está ganando, creo Dani, ¿cuánto va? No Aún volvió a morir Es que estoy desde el celular Pequeño detalle Ya, 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 ya Esos son el curso Para que vean que soy buena gente Os voy a esperar Gracias, Dani Ah, sí Los voy a esperar en el siguiente nivel ¿Dónde? Los voy a esperar Para que vean que soy buena gente ¿Qué? Oh, ok ¿Qué hacemos acá? Y ahí Tenemos que encontrar algo que abre una puerta No, no está más el abuelo Se escapó Abuelo ¿Cómo que se escapó? Ah, me estoy quedando sin batería Oh No Augusto Ah Encima de que El abuelo asesinó a alguien No tengo brillo Estoy jugando a oscura Es un paso muy oscuro el que tiene Me morí Chicos Tengo mucho miedo El abuelo Margarito tal vez fue un asesino Uy, ¿dónde está la salida acá del cuarto? Va el abuelo El tatra, tatra, tatra La dentadura justiza O capaz que no lo mató El capaz que estos son los cuerpos de los que quisieron robar su tesoro O capaz es el cuerpo del abuelo Margarito La dentadura no me deja Ahí está, ahí está, ahí está Ahí era para el otro lado, Dani ¿Qué, Merina? Bueno, perdón Tenía un laberinto Estoy siguiendo a Meri Era para este lado Para este lado, chicos ¡Ay! Para algún lado A ver a dónde salgo Estoy sufriendo Ya me perdí, chicos ¡Abus! ¡Ven con nosotros, Abus! Vamos ¡Ay, no! Primero, primero en salir Uy, sí Encontré la salida Estoy muy muerto Ah, claro No tenía que tocar las pipas Uy, se teletransportó, chicos ¿Qué, Meri? El abuelo se teletransportó Y ahora aparece en todos lados Abus en la primera vista Es víctima de Margarito Margarito Ya me cocinó Me hizo de todo ¡Pobre el abuelo! No digan eso de... Abuelo no Tatara, tatara, tatara Sí, el tatara, tatara, tatara Tatara, 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 tatara Abuelo Pero bueno Ay, Dios Chicos, ya me morí ¿En serio? Ah, ¿podré pasar por el costado? No Ay, no Bueno, no No puedo Yo no tiene el nivel 3, ¿eh? No quiero decir nada Yo estoy en el 11 Abus, ¿vos en cuál estás? No sé Estoy en el laberinto Abus, ¿está en el 9? Encima no veo nada Está rojo oscuro el laberinto Lo veo No se ve nada Me morí Ay, es re difícil este ¡Dale, Ben! ¡Está bien! Creo que voy a ser la primera En escapar de la casa del abuelo Esperando La idea era hacerlo juntos Y pero... Sí, Melina Es una lenta Te vas a comer Marito De mientras que te come Nosotros aprovechamos No Se me apagó el celular Bueno, hasta acá llegué ¡No! No, Abus El primer caído Me escapé primero Sí Chicos El abuelo Margarito No vale En serio Ay, a mí me comió Ay, no tenía que decir Chicos Chicos Te préual Sí No tenía que decirlo Para que cuando Meli Llegase No lo supiera ¿Qué no supiera, qué? Bueno, ner, 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 ner No, ner, 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 ner las hueves margarito comen per personas ¿Cómo que come personas? ¿Qué? No, mirá, encima está ahí Está ahí re grande, a la izquierda, mirá Espera, espera, no puedo ver Estoy muy concentrada Estoy en modo concentration Esperen, el time day les voy a dar para mí esperar ¿A quién vas a esperar? A ustedes Bueno, esperemos a mí Vamos a estar en la tarna espera ¡Despera! ¡La botulla! ¡Vamos, Marina! ¡Ah! ¡Me extrañó! ¡Dame una A! ¡Dame una S! ¡Viste! ¡Marina! Nunca creí que la vos no pudieses hacer eso ¡Qué malvado! ¿Qué? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tenés que pasar por su cuerpo ¡Ay, no! ¡Qué asco! Miren, acá está el hot dog que comió Comió un panche y un taco El hot dog ¡Diste! ¡Ay, no! Abuelo, perdón Te voy a pisar la columna vertebral O la columna vertical Como lo dicen otras personas Son las tripas La columna vertical Claro, no tenía que tocar eso La columna vertical Ya lo dije una vez No sé por qué estábamos hablando ¡¿Qué?! Todos Y en un momento yo me arreí Y dije, no sé qué De la columna vertical Y todos empezaron a arreír Porque quise decir columna vertebral Pero que salió vertical Y bueno... ¡Sí! ¡Vamos, Meli! ¡Te vemos, Meli! ¡Dale, te vemos! ¡Ay, buenas noches! ¿Qué pasa, Melina? ¿Qué? ¿Con qué? ¿Estás haciendo muy rápido? Y sí... ¡Ay, listo, listo! ¡Ya estoy, chicos! ¡Ya estoy! ¡Woo! ¡Hurrooo! ¡No! ¡Ah, que ya estamos! ¡Ay, mira, estoy pisando los glóbulos rojos del abuelo! Estos son un poco grandes para los glóbulos rojos ¡Woo! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, no, Meli! ¡Ni tu cuerpo! Ay, pero... Ya... Ojo, te decimino, pero... Pero vos sos el colgado que se olvida de ir ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No se puede ser! ¡No se puede ser por el cuerpo del abuelo! ¡Espéreme, ya voy, chicos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Woo! ¡Hola! Tranquil, Meli, tú puedes ¡Ah! ¡No se! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Esta la ganas, Meli, esta la ganas Yo sé que la ganas Ay, pero, pero... ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! ¡Meli, corre! ¡Dale, Meli! Ah, miren, para atrás le hice eso Y toda una profesión ya de costados ¡Woo! ¡Sí! ¿Lo dejé pasar? ¡Sí! ¿O no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! 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 ¡Ven a la lucha! ¡A la abuela Rita! ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Woo! La angusión está en nuestros corazones ¡A ver! Yo me fui a dormir A ver Chicos, tendríamos que traer a la abuela Rita Para que pueda finalmente Reencontrarse con su padre ¡Sí! ¡Por favor! Dale, ahí voy Ay, me gusta, me gusta Pero bueno chicos, espero que les haya gustado El video de hoy, y si les gustó no olviden Dejar muchos, muchos likes, comentar y suscribirse También no olviden que en la descripción del video Les dejo los canales de los chicos Del team, así que vayan a ver todos Nuestros videos juntos Y cuando nos vemos chicos En un próximo video Chau chicos y espíritu Dauwus Chau